El presupuesto avecina una fuerte discusión en San Lázaro. La aprobación de la ley de seguridad parece fraccionada en varios frentes. La violencia no ceja. El país se mantiene en vilo por la crisis económica internacional, pero parece que nada de eso es relevante. El presidente Felipe Calderón se toma días de descanso en la isla de Cozumel y en el Inter se dio tiempo para lo que vamos a ver. Es parte de un programa especial que conduce el periodista norteamericano Peter Greenberg para la cadena CBS y que se transmitirá a su subtitulado al español el próximo 22 de septiembre para ser guía de turistas si hay tiempo. Van Regio, en más de 30 ciudades a nivel nacional, presenta. Este es México, la tour royal. En nuestro próximo stop, el presidente me dijo que estaríamos haciendo un spelunking. Pero esta cava iba a ser igual a cualquier otra que hubiera ever explorado. Come on and see. Here it is. Oh my God. Pit caves like these dot the Mexican landscape, but the Sotano de las Golondrinas, or Cave of Swallows, is one of the deepest of all. Listos. Peter, don't worry. This is all perfectly safe. This is pretty amazing. You scared? No. No. Actually, I'm enjoying. Good. Well, you're the president. Yeah. Well, that is, I have other duties that are more difficult and more dangerous. Now, Mr. President, I have to tell you, if we get all the way down to the bottom here, and there's a Starbucks here, I'm going to be very disappointed. Right. Prepare for landing. Passing your seatbelt, Peter. Whoa. Oh, man. All right, where's Mr. President? Okay, he's coming down. He's coming down. Okay, Peter. Well done, my friend. This is Mexico, the royal tour.